No, desperdiciar el lichu, ya, nunca desperdicies el lichu, el señor fue yo estupido para jugar Mira, tiene 1753 de vida Voy con él Hace 202 de daño, wey, de daño por el segundo 168 Cállate, wey, que tú te compraste esa dinastra Así es mi estimado, cara de mi yerba Cállate, taco ¿Cómo te callas, wey? ¿A pedos? Mira, wey, es un combatiente de dos 4300 Güey, si puedes, llévate mi mazo, wey, está bien tuta ropa Si ves como, si ves como me chingé a los caballeros reales, wey Wey, literalmente una bruja ni siquiera podía encontrar ella, wey Inserción en 10 segundos Como es, aquí lleva, ok El dron encontró una bomba Vayan por la bomba y desármenla Ah, es rotación rápida, entonces Debe llevar ¿Cómo se llama? Estar hecho, que los detectaron automáticamente como quines o no No hay identidad rotulita Pero bueno Debe llevar saco el vato, sí, sí Si quieres hacer algo, debes de llevar saco Muerto, muerto, Jager Me intento hacer el spawking No me importa que me vean ¿Cuánto otro? Le di a uno, lo dejé tocadísimo De uno lo dejé tocadísimo Le di hecha y no se murió, wey Queda uno de los enemigos Fuera de la zona de... Bomba localizada Entro El CEDAX fue recuperado Pon un CEDAX, wey, pon un CEDAX Todos te cubrimos, guapo El CEDAX está funcionando No, lo iba a acuchillar, wey ¿Por qué me haces esto? Wey, te di que no podías, wey ¿Por qué me haces eso? No me la iba a jugar, wey No me la iba a jugar, wey No me la iba a jugar, wey Lo siento, wey O la matas o la mato Mira, mira Era, era Era la cuchillo, wey Era la cuchilla Era la cuchilla ¿Para una vez? ¿Posiblemente? Creo que si Usted eres bien puto, guarda, rime con cualquier güey Debe usar el drone para localizar una bomba ¿Dónde mismo güey? Ah no, están abajo güey, están abajo, están abajo, están abajo Oiga, ¿de qué creí? Mi hijo es un drone Iban, mira güey, eh Qué muñe, qué muñe comodidad El drone encontró una bomba Qué muñe incomodidad, algo de la muerte Sonidos, quiero ver Los señores, que está... Cinco segundos Encontraron una bomba, vayan a esa posición y desarmenla Eh, eh, eh Ojo, issei, ojo ¿Eso era un C4? Bueno pues casi te da eh Te lo van a negar Te ibas a ver bien fresco Cuidado arriba eh ¿Ya le hicieron un run out? Si, de seguridad va a salir este dock o Jaeger La otra vez sale Jaeger Rápela, rápela, rápela Hago rappel Hago rappel Bajo Y ahora si, hay que mostrar abajo No mames Buenísimo A un lado, hay uno ahí, esta uno ahí Mira, mira para puente, mira para puente Toque está en punto Perfecto Perfecto Ese era por puente no? Ahí tengo un drone, déjame la drone No, mírate en puente eh No, 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 no entres wey, ni de huevos Mira tocada No, no entres, no entres, no entres wey, ni de huevos Hay dos viendo, hay dos viendo la ventana Uno en escaleras Uno en escaleras y otro en puente, amigo Buena No me ha quedado el último de puente Ya se gusta, está en puente, está, está en... Entra, entra, ya entré wey Planten, planten, planten Cubre esa, cubre esa mamada wey Lo he cubrado acá Buena, buena Te dije wey, es que yo vi como estaba ahí Si wey, es que yo vi que estaba en escaleras wey Cuando estaba, le vi la cabecita No sabe ni como no te mato wey No sabe ni como no te mato, wey No sabe ni como no te mato, wey Se está cohesión que quedó malisimo wey, no mames Eh, mejor que... hay que cambiarnos, hay que cambiarnos de ahí, hay que cambiarnos de ahí Te arrancaste la lengua wey, el hocico y completo a la verga Te arrancaste la lengua wey, el hocico y completo a la verga Es jazz wey, déjalo Es el poder de... Es el poder de alinear en esta Es el poder de estar en plata Acarreado Qué lástima Tú eres Tú tienes el nivel de un platino Estás seguro Están en Kayaks Atención, el Drone encontró una bomba Mossy, Mossy, Mossy Ah, qué pendeja Me destruyó justo cuando Mossy me agarro Jager, Medic y Bandit O Cahit, uno de los dos Vídeo que hace más Bandit Ese es Jager, pendejo 10 segundos y fuera Yo estoy con el Drone, está todo cuidado Súbelo bien Aguas, tranquilo, vamos a escuchar una ventana Ventana? Sí, hay una ventana por aquí Sí, arriba, 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 arriba Está tocado ahí Está tocado ahí con el perro ¿Cómo que la cagaste? No, me llegaron dos Veme las escaleras, ¿no? Ahí tengo un Drone Sistema desactivador Solo queda un aliado No, 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 no Qué asco No, pues me dio la cabeza, creo Mira No, mis ¿Cómo que con 19? Si eso fueron como unas 7 No, yo también se me fue la pinche mierda Hasta la quinta de la verga Arriba Vamos con Cahit y Bandit Si quieren un Mute Para los drones Pongo los Bandits primero, güey Ya se me los rompen Hasta tiras tu Cahit, güey De estamos, tengo una estrategia Para los Cahit Cuenta Cuenta que el Rumer va a morir primero, güey Pinchinero, chiquetero, güey Quiere disparar con pistolita, güey Sí, buenas noches, güey Ya, güey Esa es un chiquit baby Eh, necesito traer un reforzador Quiero probar ahora Atención El enemigo encontró una bomba Ah, reforzamos al mismo tiempo Que vamos a dar Fue reforzado aquí, güey Cambio los cargadores Eh, ¿Quién tiene alambre de pugas? Yo, me queda uno Ven conmigo, güey Si lo puedes poner aquí, güey Es para disimular ¿Dónde? Ah, ¿Quién? Ahí Para disimular Los atacantes encontraron una bomba Prepárense para el ataque ¿Qué, güey? ¿Algún problema? Sí, 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 sí De hecho, nosotros lo baneamos, güey ¿Qué pasó, bebé? ¿Te asusté? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Te va mucho? Ya Ya lo tengo aquí, güey, eh Andale, andale. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No salga, no salga. Tiene pizza el Jazz. No salga. Tiene pizza. No te acercas mucho a la ventana. El vato tiene pizza. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué les dije? ¡Ah, la mierda! ¡Como! ¡Sensor activado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El otro, el otro está al lado, el otro está afuera, el seguro ya entró. Ahí está parando, eh. Izquierda, 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 izquierda. No veo, no veo esto. Hay uno ahí. No, no afuera, rompe ahí, rompe ahí, le hubiera salido por ahí. No, 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 está viendo los pies, está viendo los pies. Misión fracasada, defensores neutralizados. No tiran la cabeza. Pinche taco valiendo verga, güey. Es que, güey, yo le estoy diciendo, tiene píxel, porque yo vi cómo rompió la de esta y dije... No, a mí me entró, güey. Me escucho cuando rompió la madre esa porque estaba tirando la granada. Para mí me entró la de Shimatel Teremite, pero no se vea qué significa. La misma. La misma. La misma. Debe de haber un counter para Mavri. No sé, un especialista que tengo unas mamadas a ti, eso. Una pinche Frost, güey. No sé. No sé, por eso. Arran las mamadas. Quedan el granada. Me escucho si they panedra a Ti Being. este mamazo tuve el chile para tira la navidad los hostiles encontraron una bomba prepárense para el ataque que mierda me detecta cabrón pinche dronico de puta donde esta cabrón tienes tienes dinero todo esto a donde perro mucha prisa llevaba y escucho pasos escucho pasos por ventana de si si hay alguien en B estoy cubriendo puerta pero no se me vaya a ver vigilando avión necesito que alguien venga a ver estoy diciendo que necesito que alguien venga a ver lo estoy diciendo aguantame que yo tengo gente aqui es sofia riquidia we espérenalo pará le pido piernas igualisima No, esta aquí lego lego wey, cual pinche puente, truco laos de mierda cabrón. Tu no hables, estas muerto. Yo hubiera llegado por el otro lado. Abro, abro ponme la mano a poco de un intento. Tu no hables, tu no hay tiempo. No, no, no. Protejan las bombas. Pared reforzada. Unividor listo. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Faltan 10 segundos. Los hostiles encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. Las chuladas están listas. No pueden arribar. Fuerza asegurada. Sigilando al enemigo. Están disparando mucho. Gracias. Están preparados para la acción. Están disparando. Carga remota. Detonando. Buenísimo. Estas escaleras tengo uno. Están disparando. Hay uno en baño. Hay uno en baño, eh. Checa. Cuarto. Estas escaleras están listas. Estas escaleras están listas. Están la derecha. Están la derecha. Están las escaleras. Están las escaleras. Están las escaleras. Están las escaleras. Buenísimo. Esto está completado. Bueno... Dejate de mamadas Michael, en serio wey Estaban mamando con el jazz que el cacarreado que la verga le acarrear que eres tú Michael no chingues Yo siento que te cuento sus verdades ¿Quieres que te eche un hipopurú? ¿Ya puedes matar al toquito? Te vas igual que el otro El otro va todo del equipo enemigo ¿Tienen alambre? Tira A ver si quieres poderlo pues atacar Wow, eso me basta 5 segundos Los hostiles encontraron una bomba Prepárense para el ataque Pared protegida Carra eléctrica activa BDE colocado Fuera de acá Puse... Puse mi... Mi caí donde no lo vean acá en... En el garajito este Cuido mucho que lo vean, va a estar difícil Si lo ven ya son hackers a la verga ¿Escuchaste? ¿Qué pasa? Cuidado de ellas ¿Será detectado si permanece en esta zona? Su posición está comprometida Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo Lo descubrieron ¿Entro Ash? ¿Qué? Cuidado de ellas ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? No... No... No hay unaia No hay otraia No, no hay otraia ¿Con qué pasa? No hay otraia Va a abandonar sus turistas ¿Cuál es su posición? No hay otraia ¿Los hipera o no hay otraia? ¿Cuál es su posición? ¡Ahhh! es que es negro como tu culo no, es que si te estamos acarreando de una manera bestial siempre nos toca acarrearte es que ya te toca empezar a matar no le dices a ese puro pinche 6 a la verga va con plata si le meten el dick va con puro si le meten el negro que me insultas, que me insultas si we, el coronavirus es un limito del gobierno para cambiar a las palomas las pilas a las palomas las pilas creo que hay un caído abajo, no sé si era un tachanka uno de los tres 5 segundos para la inserción si te das? claro vayan hacia una bomba y desármenla sigan buscando las otras por manco ponte modo serio mi hijo y para estar en modo serio tienes que volar los ojos para allá buenísima buenísima tígame más si tígame más si we, otra vez tígame más hay un desabri ahí cuidado el termo no puedo abrir no cali cali venga abri tu puta mierda caluna no 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 un hoyo impresionante vamos a entrarle entro eh, entro ya lo rompí, ya lo rompí no disparen, no disparen izquierda o derecha ok wey aguanta, deja planto recubro escaleras estas ya se la peló wey es que wey, estoy diciendo estoy cubriendo esas escaleras pero es que nunca me hacen caso wey yo siempre les digo equipo enemigo eliminado por los atacantes cuídate manco cállate pinche 6 kills, 7 muertes pinche taco, ni siquiera con pinches un chingo ronda, después hizo más de 2 kills cabrón está bien, está bien acarriamos a una Kali que es lo que cuenta Kali siempre es al revés wey no sé wey eran platas y un oro que eran muy malos que eran muy malos para que sea